Soy emprendedor Aprendí a clasificar madera, pontear Por lo menos hay maderero forestal Venga don Carlos, no se me vaya Cuéntenos ¿Cómo va la venta del hot dog? ¿Con cierres de maquilas ha tenido problemas? No, ahorita estamos por el suelo Con las ventas Don Carlos, es importante Promocionar estos negocios Usted ha vendido aquí alrededor del parque Y se ha convertido en una figura, en una imagen de Choloma No, por lo menos Todavía no le puedo confirmar nada Ahora, la inversión Para poder restablecer Su troquito Usted se levanta quizás de la buena mañana ¿Tiene otro puesto aparte del parque? No, los fines de semana Me voy para la disco Ah, en la disco ¿O sea que usted trabaja de noche también? Sí, trabajo de noche ¿Es rentable todavía vender hot dog En las calles de Choloma? Sí, nada más que la disco Onde vende más Y entonces por eso me riego a vivir viernes, sábado y domingo ¿De dónde es originario usted, don Carlos? ¿Ah? ¿De dónde es originario? De Lloro Lloro, es lloreño ¿Cuántos años de vivir en Choloma? Bueno, pues no lo voy a engañar Desde que... Donde empecé a trabajar Que me mandaron de... De caprovación forestal de Olancho Me mandaron aquí El gerente de Codafor Me mandó para Censado Ah, ¿Era Codafor en aquel tiempo? Era Codafor en aquel tiempo Sí Ahora, ¿Cómo se preparan los hot dog? ¿Qué ingredientes son los que llevan? ¿Cómo se preparan? Explíquenos No, con todos los ingredientes Como salsa, mayonesa, mostaza y cebolla Sí Y es todo Sí ¿Cuánto es el costo de un hot dog ahora? Ah ¿Cuánto cuesta un hot dog? 35 35 le empiezas Sí Soy emprendedor